Algunos desde el anonimato, otros desde la fama. La mitad de la isla no tiene poder, todavía no tienen agua. Nosotros tenemos que decir presente. Los hispanos construyen cada día el futuro de Estados Unidos y se enfrentan al desafío de seguir adelante sin olvidarse de sus raíces. Por eso queremos darles un lugar para escuchar sus historias a lo largo y ancho del país. Soy Cristel Munciño y los espero para compartir Voces, solo por HITN. Voces. Martes, 11 pm, hora este y pacífico. Por HITN. ¡Gracias!